Darwin, apto para todas las especies, un documental de la exposición más completa que se haya realizado sobre el científico británico que muestra algunas facetas de la vida y del viaje de Charles Darwin a bordo del Beagle y que fueron determinantes en el planteamiento de la teoría de la evolución. Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión con la Dirección General de Televisión Educativa. Especial Darwin, lunes, jueves y viernes, 20 horas, sábado, 12 horas, domingo, 19, 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.